¡León! ¡A bañarse! ¡Quítate la ropa! ¿Qué dices, mamá? ¡Quítase la ropa a un león! Bueno, si no hay más remedio... ¡Ya está! Y ahora... ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Sabes quitarte la ropa solo? Sí, ponerse la ropa es un poco más difícil, pero quitársela es sencillísimo. El chaleco, plis, plas, se desliza solo. Ahora la camisa, desabrochamos y... ¡Ya está! Para quitarse el pantalón, deslizamos para abajo, plas, un calcetín, plis, plas. Y ahora quedan los calzoncillos, pero eso es muy fácil. Movemos el culito y... ¡Un, dos, tres! ¡Ya estoy! ¡Desnudo! ¡Mamá! ¡Ya puedo irme a bañar! ¿Pero qué dices? ¡Bañarse un oso! ¡Oh, no! ¡Oso, quítate la ropa! ¡Oh, no! ¡Quítase la ropa a un oso! Bueno, si no hay más remedio... ¡Un, dos, tres! ¡Ya! Y ahora... ¡Un, dos, tres! ¡Bien! ¡Ya estoy desnudo! ¡Ahora ya puedo bañarme! ¡Qué divertido! ¡El baño es impresionante! ¡Taro! ¡Límpiate bien! ¡Tienes que asearte todas las partes del cuerpo! ¡Sí, mamá! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Ahora soy un león de espuma! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Soy un oso blanco!